Hola, ¿qué tal? Soy César Martínez. Y yo soy Laura Barberena. He tenido la oportunidad de trabajar las últimas cuatro campañas presidenciales aquí en los Estados Unidos del lado republicano. Y yo he trabajado en el lado demócrata, con los dos Clintons y con el presidente Obama. Por lo general, nunca trabajamos juntos, pero esta vez sí tenemos un objetivo, trabajar juntos en la siguiente cumbre de comunicación política, el viernes 5 de diciembre, en un taller para ayudar a mujeres candidatas. Vamos a estar ahí hablando de varios temas y ojalá nos puedan ir a conocernos. Nuestra intención es ayudarles en las técnicas que hemos aprendido y hacer un taller donde ustedes puedan definir cuál es el mejor mensaje para ustedes. Y van a tener la oportunidad de hacer su propio mensaje. Ahí los esperamos. Gracias.